estamos en la primera semifinal de demonios penquistas ok si si vamos con el formato kickback va a partir preguntando dictamina responde hunter oye bien vamos con un beatbox si o no formato beatbox un aplauso para en conclusión todo ready todo ready comienzo preguntando entonces tiene que responder hunter todo listo y dispuesto motiva te ponte bonito si yo digo demonios si yo digo demonios yo digo pesquista si yo digo demonios tu me dices pesquista demonios pesquista suelta ese pibbo que se pudra guacho y se lo vemos en 3, 2, 1 what's up? podis bailar tango con la mente? yo creo que ni cagando pero lo hago presente si de todas formas mi cuerpo es medio inconsciente ahora pideme bailar con la mente ya y cuantas estrellas podemos ver ahora mismo de hecho no puedo contarlo siéndote sincinismo tu queris contar la estrella mas bella en la que te cuento en historia volviéndote a ti mismo sincinismo tenis la respuesta de simcity no de hecho que esa wea do city de hecho perdón era de apple o mac de tratar de recordar esa wea ambos no tenis que es maqui yo te entrego un corte a lo maqui y tosh de hecho no se pero que es eso bro para meterme tanto en la tecnología no habia mas respuesta a una pregunta mejor si querias tecnología porque estas pelando el cable de hecho es solamente para llegar tarde o para poder conectarme necesito un cable a tierra para no la mente volarme y esto es tarde para ti ultimo de hecho cuando el dia lo veis que amaneci la pregunta no es el tiempo sino donde esti el tiempo es tan relativo como tu lo vivi mano arriba mano arriba mano arriba dale mano arriba comienza preguntando dale hermano wow y continuamos whatsapp que es la paranomasia no lo entiendo pero loco ya para posgracia que yo soy el que te daña con ansia el que dentro de la cara a ti te clava sustancia cual ha sido tu mejor recuerdo no lo tengo porque tenerlo no es recuerdo pero cuando lo analizo y dentro de mio me observo entiendo que hasta el blanco se vuelve negro cuanto calzas en americano mucho mas de lo que vos mismo por mano ponerme en tus zapatos seria sano hablo de lo que piso no de lo que pesamos pero te pregunte por una talla oh porque tenis que tirar la toalla era preguntar para seguir la batalla llevais tanto tiempo que seguis con las fallas llevais el tiempo que yo llevo no pero con el mio me la puedo asi no es facil yo no me sublevo yo soy el doble pobre yo le pego y si no llevais tanto como no hay podio no me importa este podio estoy en lo mio pa que te lo entendais lo he podio porque no me interesa el podio TIEMPO MUY BIEN MUY BIEN TREES DOS UNO SE LA LLEVA VICTAMINA MUY BIEN MUY BIEN MUY BIEN